Aquí es ya donde se empieza a hacer lo que es el brazo Esta pieza Si, entonces a ellos les dan estas partes, estas son para las palmas Que hace, se hace un este, un corte en diagonal Para hacer esto Entonces, la madera de las tiras es esto Estas ya son las tiritas ya unidas, verdad Las que miramos ahí en la prensa Y esto lo cortan aparte, porque esto va aquí Para hacerle lo que es Para que tome esta forma Ajá Ok A ver si logro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacán En pueblos que voy pasando Y saberle en donde está Porque me la están negando Díganle que hago esa guaya Y voy A Ciudad Hidalgo Seguimos en Paracho, Michoacán Y vamos a hablar sobre guitarras Ya hicimos algunos videos sobre la fabricación Deje que pase el camión Ya hicimos unos videos sobre la fabricación de guitarras de manera artesanal Hoy estamos aquí en una de las fábricas de aquí de la ciudad Donde hacen, donde fabrican guitarras en serie Para lo cual Vamos a tener un guía de lujo Laudero con mucha experiencia El señor Gavino ¿Cómo está Gavino? Muy bien, muy bien Bienvenido Gracias por recibirnos Espero que le guste la fabricación en serie Pues aquí estamos para servirle Laudero ¿Desde cuándo? Desde los 13 años Desde los 13 años Entonces tiene que unos 30 años de experiencia Tengo como 50 años de experiencia Como 47 años de experiencia Ok Ok ¿Su cargo aquí en la fábrica cuál es? Más o menos ¿Cómo podemos llamarlo? ¿Usted es el...? Soy el encargado de toda la fábrica ¿De que todo salga bien? De que todo salga bien Wow Lo felicito, ¿eh? Porque eso creo que habla de la experiencia que debe de tener Y del, no sé, del compromiso Fidelidad y constancia Fidelidad y constancia Y bueno, agradecerle a nuestro amigo Toño El salvadoreño más mexicano Así es De verdad, te agradezco mucho que nos conectes aquí con Con Gavino Aquí con los señores dueños de la fábrica De verdad, te lo agradezco de todo corazón El aporte que estás haciendo aquí al canal Es invaluable, de verdad Que nos brindes acceso a estos lugares Con tanto arraigo, tanta tradición Tanta, pues sí, tan importante económicamente aquí en Paracho Pero te lo agradezco mucho porque Pues aquí Paracho se distingue por la fabricación de guitarras ya desde hace muchos años Sí, desde hace muchos años Ya, este, inclusive ya, este, mi papá era de los viejos Y, este, hay muchos más grandes Como uno de los grandes reconocidos aquí Este es como el señor Manuel Rubio Que ha sido uno de los fabricantes más grandes Y otro de los fabricantes en cuestión del artesanal Es el maestro Abel García Que él es el que nos ha impulsado más dentro de aquí de Paracho A la, este, ahora sí, la modernización de la guitarra Ok, ok, ojalá un día tengamos la oportunidad de conocer a estos maestros Los señores que mencionan aquí viven Sí, el señor Manuel Rubio es mi tío Él ahorita, pues ya está grande Tiene, ahorita acaba de cumplir 102 años ¿En serio? Todavía lo tenemos por ahí Wow, y qué tan lúcido está el señor Si escucha bien, si habla bien, si Sí ¿Sí podríamos mantener una conversación con él? Este, yo pienso que ahorita no lo, no sé si lo tengan aquí O lo tengan en, este, en Guanajuato O sea que los hijos lo traen Ah, para allá y para acá Para allá y para acá Tal vez lo traigan para ahora de la, lo de la feria Sí, a lo mejor sí lo traen ahora para la feria Porque me imagino que ya la de pedir venir a la feria, ¿no? Me imagino Sí, sí, pues es, este Como es una tradición de, ahora sí que el último día de feria Es una tradición que todos los guitarreros Todos los que están dentro de los talleres Este Ahora sí que se vienen a, este, a participar dentro del festival Y es el día, ahora sí que lo nombramos como el día del guitarrero más grande Porque es el día más grande que se hace El último día de la feria El último día de la feria Que la feria es de cuándo a cuándo, Chuy? La fecha es Es del 6 al... 6 al 11 parece De agosto Sí, de agosto Ya, ya próximamente Ajá Ya estamos unas cuantas semanas Bueno amigos, quise empezar aquí afuera para que ustedes conozcan la fachada de la fábrica Si un día quieren venir a visitarla ¿Aquí hay ventas directas al público o no? Sí Ok Aquí estamos ubicados pues en la entrada Prácticamente en la entrada de la ciudad Este, un poco antes de la guitarra Que es el emblema ahí que recibe a todo mundo Aquí estamos pues prácticamente en la entrada Esta avenida, ¿cómo se llama? Es la 20 de noviembre La 20 de noviembre Que es la principal, bueno, es la entrada Es la entrada principal Hay más entradas al pueblo, ¿no? Más salidas, supongo Ahí está al libramiento Y está, este, para el centro Que es a la 20 de noviembre La independencia Para, ya para el centro Aquí la fábrica, ¿cómo se llama? La española La española, fábrica de guitarras La española ¿Cuántos, cuántos tipos de instrumentos fabrican aquí? Pues, no sabría decirle Pero son las guitarras, requintos, viguelas, guitarrones Contrabajos, violines, mandolinas Bastantes, bastantes Entonces es, es la plantilla de empleados es amplia ¿Cuánta gente trabaja aquí? Pues, ahorita la economía y el trabajo ha bajado mucho Realmente, este, ahorita estamos trabajando Nada más como a la mitad de lo que, de lo que se producía Ok Entonces, se producían 240 guitarras Ahorita, pues, realmente estamos en la mitad A 120 De los diferentes tipos O sea, 120 instrumentos De la variedad que me mencionas No 120 guitarras En lo que es la económica Ah, ok Lo que es, este, la guitarra que está en serie Porque la guitarra fina Sacamos 20 diarias 15 diarias Pero ya, ahí depende del modelo que nos pida El patrón para la, este, para la venta O los pedidos Que serían guitarras de palo escrito Guitarras de cedro Este, contrabajos Guitarrones de cedro Guitarrones de palo escrito Vigüelas de palo escrito O sea, todo lo que Lo que va con lo que es las maderas más finas Las tenemos, este Aparte Y aparte lo que es la, la guitarra económica O sea, que fabrican diferentes gamas de guitarras Desde la más económica Que vale como unos, ¿qué? 700 pesos la más económica 700 pesos la más económica Hasta la más cara Hasta la más cara Que es la de rosa La que se fabrica aquí O cuatro mil, ¿no? ¿Cuánto? No, anda como en seis mil quinientos Parece que por ahí así Seguimos, seis mil quinientos Parece que Bueno, me imagino que ahorita Ha de haber Bueno, o sea, debe de tener áreas Donde fabrican de Variedad de instrumentos Pues no sé cómo sea la línea de producción Pero no sé si sea posible Que nos enfocáramos tal vez en alguno Que miráramos el proceso de principio a fin ¿Sería la económica? O no sé, ¿cómo podemos hacer? En el proceso del principio a fin Podemos ver lo que es la económica Que es lo que se trabaja más en serie ¿Más rápido? Sí, porque la fina la trabajamos Este, es más artesanal que este industrial Ok Ok, bueno, ya vimos allá con Con Chemo Lo artesanal Lo artesanal Que más o menos debe ser algo similar Es similar Nos enfocamos aquí en lo industrial Así es Para ver cómo funciona la fábrica Ok ¿Es bueno saber que aquí hacen 100% artesanales? O... No, es ahora sí que... Hay algunas cosas que hacen en máquina Y otras cosas que se hacen a mano Ok Entonces ahí sí conjugamos las dos cosas Y acá lo que es en la parte de la económica O sea, casi es industrial Casi la mayor parte es en máquinas Nada más el ensamblado ya es a mano Bien Bueno, mire yo de pronto soy muy preguntón Me meto hasta en la cocina Pero usted aquí manda Usted dirígenos a donde A las áreas donde podemos entrar Grabar sin problema Y ahí vamos resolviendo la plática ¿Me parece? Sí Ok Vámonos entonces para adentro Vente Toño Pásele, Gabino La obtención de las materias primas ¿De dónde traen las maderas? Lo que es el brazo, el diapasón Y toda esa parte es lo que entendemos aquí De la región que es el pino Ok Y por ejemplo lo que es la caja de la guitarra La hacemos de una madera que se llama chaca Es triplay, es enchapado ¿De Chiapas? Es de Chiapas Ok ¿De aquí localmente que solo el pino nada más? ¿De aquí de Michoacán? Nada más el pino O sea aquí nada más Hazte Nada más trabajamos el pino Hay otras maderas que por ejemplo ya no se trabajan Que lo que anteriormente se trabajaba para el diapasón era el cerezo Era este laia Era este ¿Qué más? Podría decirle Pero ya son maderas muy Muy antes Ahorita ya nada más Ahorita lo que utilizan para el diapasón es el encino En la guitarra económica El pino Y eso es lo que Ok Aquí es donde llega la madera Estoy viendo que aquí hay madera Aquí Este Anteriormente nos traían la La madera en rollo Y ya aquí Este Aquí la rajábamos al gruesor que nosotros Este La fuéramos a ocupar Y este Y ya de aquí Ya pasa Por ejemplo las Tenemos por allí unos Hornos de De secado Con Para sacar bien la madera ¿Verdad? Sí Para asegurarse que venga bien seca Si no Se deforma el instrumento Ya A medias Sí Son estas Son estos cajones Donde Donde metemos la La madera Para desunificarla Toda la madera Que utilizan Lo que es la madera De pino Que es lo que más Este Ocupamos nosotros aquí Porque por ejemplo La madera de chaca La que se ocupa Para la caja Ya viene ensamblada Ya nada más Nos traen las hojas Este De uno Diez por ochenta O de dos Diez por Ochenta Y aquí Ya le damos el tamaño Que nosotros Querramos Básicamente la madera Que tiene que secar Es solamente la de pino Sí Que es este Este es el pino Sí Esa parte es importantísima Que esté bien seca Luego Se deforma Ya Sí Si tiene humedad Ok Esta herramienta Que es Este es un volantín Que es para ensamblar O sea Como la tabla viene Así como está Que viene tableada Entonces nosotros La rajamos Para después Ponerla al hilo Ok Es lo que tiene La une con pegamento Sí Y esa pieza En que la utiliza Esa pieza La utilizamos Para el brazo Ok Para lo que es El mástil De la guitarra Ok Muy ingeniosa ¿Cuántos días La dura aquí prensando? O cuánto tiempo? Dura como La dejan Como unas Dos horas ¿Dos horas? Y luego la sacan Y meten otra Y así Seca Seca rápido Entonces Se agarra rápido La firmeza Ajá Entonces aquí Básicamente lo que hace Recibe la madera Aquí se recibe la madera Ya de aquí se corta Este A los tamaños Que nosotros La necesitaremos Y ya de aquí Este Se mete a La calibradora Que es esa máquina Oh A ver Esta parte es importante ¿No? Porque era lo que decíamos Ayer Este La calibradora Básicamente es la que le da El grosor a la madera El grosor de lo que Nosotros la vayamos a ocupar Y depende del instrumento Depende de las características Del instrumento Es el Es el grosor Que le dejan Sí, que le damos Y aquí esta máquina Es la que hace eso Sí, es Ok Es una Aquí puede ver una muestra Está cortando Guanucuas ¿Verdad? Sí Guanucuas para guitarra ¿Guanucuas? Guanucuas Sí Aquí la máquina Las corta de una vez Ok Ya pulidas Aquí por ejemplo Este Nosotros le llamamos Guanucuas Pero normalmente Son las barras armónicas Bien Ya de aquí La madera ya Más o menos A las medidas Que se ocupa Pasa Pasa para acá Pasa para acá Lo que consiste Lo del brazo Pasa aquí ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Aquí es donde ya se Mucho gusto Ramón de León Aquí es ya donde se empieza a hacer lo que es el brazo Esta pieza Sí Sí Entonces A ellos les dan Estas partes Estas son para las palmas Que hace Se hace un este Un corte en diagonal Ajá Para hacer esto Entonces La madera de las tiras Es esto Estas ya son las tiritas Ya unidas Las que miramos Ahí en la prensa Y esto lo cortan aparte Porque esto va aquí Para hacerle Lo que es Para que tome esta forma Ajá Ok Bien Entonces Después de aquí Él los pega Pega la palma Pega la palma Y el sope Y ya nos viene quedando así Usted recibe las tablitas Las corta Le pega estas piezas Y su trabajo termina aquí Sí Ya yo lo entrego así como está Yo lo entrego ya Ah ok A ver me la permite un segundito Ok Entonces Esta pieza Luego enseguida pasa a otra mano Sí Ahorita vamos a pasar para allá Donde se hacen ya Los pasos Es el Es la parte Que tiene más pasos Para hacerse Ajá Tiene como entre 16 17 pasos Para hacerse Lo que es el brazo ¿17 personas Meten mano en esta pieza? Eh no Dos Nada más que Son en 17 pasos Ah ok Son 17 Ok Este Aquí veo que este es pino también No Este es esta Como Pop Pople Porque esta si es de puro pino Ese es puro pino Y este es pople Y este es pino Ok Y por qué aquí está Cambia esto Es que lo hacemos porque El pino En lo que es la palma Revienta mucho Y como en estas canales Cuando revienta la tabla de pino Se nos abre de esta parte de aquí Ajá Entonces por eso metemos Ok La palma de pople Eso ya pone ya el instrumento terminado En una gama más alta Que la de puro pino Ajá Supongo No Es lo mismo Nada más por este Ahora sí que por evitar que se nos raje la madera Ok Entonces usted está haciendo aquí esta parte Ajá ¿Y qué es el cerrucho? Oiga Es mucho de abonar Es mucho de uno A ver Por ejemplo aquí Ahí le entregan el De ese Ok A usted aquí Estas tablitas Las recibe así ¿Verdad? Sí A usted se las entregan Ya así Ya en esta forma Ajá Ok Yo tengo que mucho de abonar A lo que es el tamaño Y los abonar Ajá Sí 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 Ok 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 Que se me hace gracifo Porque está muy semo Sí 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 Es lo que estaba viendo Muy Siempre Ahí era lo que estaban Adalint Así No tienes un sople para que lo agulas Imposible equivocarse, ¿verdad? Ya con las medidas ahí ya bien marcadas Yo tengo todo apostado ahí para cada brazo Porque cada brazo tiene diferentes medidas Y yo tengo que, ya tengo las guías de cada cosa Ya nomás quito uno y pongo otra Qué bien Entonces ya después de esto ya nada más se pega Ahorita lo va a pegar para que vea cómo se... A ver Todavía tiene buen reflejo, muchacho Sí, ese disco, hay que respetarlo mucho Le acabo de quitar la... ¿La guarda? Tenía una protección Nada más que se atoraba y se callía Y así andaba pues Ya mejor si no las quité porque Tengo que tener un madrazo más así Pero sí respeta O sea, manté la distancia ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? Yo tengo... No, pues yo tengo lo que tengo aquí Tengo 17 años trabajando en esto ¿Y nunca se ha cortado ninguna uña? No, gracias a Dios, nunca Está bien concentrado Anteriormente yo lo trabajé en un taller Y un disco igual que ese Me madrié este dedo y este, estos dos Y desde esa vez Tengo mucho cuidado en los discos Solamente cuando me hace un madrazo Cuando... Cuando le da la importancia Así, este... Sabes que si haces eso así Te vas a cortar Fue cuando empezaba en su carrera como laudero Sí, empezó así Y ahorita pues ahorita ya... No, pues ya 17 años sin accidentes Eso quiere decir que... Es ganancia Sí, sí, sí Desde niño se aprende aquí el oficio ¿No? Sí Mucha gente... Sí Está involucrada aquí desde muy temprana edad ¿Qué se hace esto? Esa prensa Ah, mire, está bien Bien equipado para... Sí ¿Cuántas piezas de estas hace al día? Oiga, oh Son, pues ahorita nomás estamos haciendo 120 Pero realmente cae son 160 o 200 piezas Depende como estilo avientas Sí Pero digamos su máxima capacidad es de qué? ¿De unas 200? 200 Y esto hace todos los días Todos los días Esto ha venido haciendo los 17 años que tiene aquí chambeando Sí Sí, pues Sí, en serie, pues Sí, en serie En línea En línea de producción Ya nomás está fresco Y ya de aquí se va al siguiente Sí El siguiente paso Ok Lo felicito Amnile, gracias Se ve que es usted muy bueno Muy responsable Y de todas maneras No se confíe Sigue cuidando sus dedos No, sí Sí, sí Cuando la vista se va cansando Amnile Es cierto ¿Qué edad tiene? Yo, yo tengo 42 años 42 años ¿No le duele nada todavía? Entonces mínimo otros 15 Antes de que empiece a padecer eso Gracias, amigo Gracias Ok, entonces esta área básicamente es lo que hace aquí el señor, ¿verdad? Sí Aquí ya todo esto es como almacén Sí Ok Vamos con la persona que le hace la siguiente etapa No, pues es bien ágil esa, ¿eh? Ya tiene todas las herramientas acomodadas Tiene todo en su lugar Y Sí Está bien concentrado el amigo De verdad, este ¿Cómo se mira? Aquí mira qué bonito se mira Qué bonito se mira No tienes un brazo No habrá más brazos allá para que hagas uno En todo Sí, fíjate, ¿no? ¿Este es el joven que los hace? Este es el que ya de aquí empieza Entonces se va aquí Luego se va ahí 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 Dice Dice que son unos 15 pasos O sea, el primero ¿El primero cuál sería? El primero es cortar la madera allá Sí Pegarla Y luego pegarla Y luego de ahí A los cortes que hace aquel Sí Y luego de ahí Este El pegado Y luego se viene aquí A dar forma Ah Entonces se viene aquí Aquí hace los hoyos Y luego de aquí Se viene aquí Aquí hace Le da forma Esta es la Esta es la plantilla Donde lo pone Y se le da forma Los hoyos ¿Hay una persona Para hacer los puros hoyos? No Él mismo las hace Él mismo Sí Ah, ok Sí Él ya se encarga de hacerlo Desde aquí Hasta salir ya A verlo ya Sí Ah, ok O sea que Él hace pues ¿Cuántos pasos Vendría haciendo él? Pues él hace Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez pasos Diez pasos Tiene que sacar los 120 Con los diez pasos Sí Él solo ¿Hacen los 120 diarios? Sí Hace Hacen 240 Cuando sean las 240 Se hacen los 240 Se viene a chavo El joven Es muy ágil Mira ya parece que Ya estoy aprendiendo A tocar Ok Ahorita puede traer Una muestra De estas Sí Para Para que nos muestre Como Para que les muestren Todos los pasos Ok No Oiga Tiene gente muy calificada Aquí pues usted Pues ¿Cómo le hacen No le dijera No Más Nos enfocamos Con que toda la gente Haga las cosas Pues Bien A veces Por ahí Críticas De que No En ese taller No entres Porque Vas a ver Que te van a sacar Porque no la vas a hacer Pero Pues nos hemos estado Ahora sí que Viendo de qué forma Se hace más rápido A veces Nos metemos Hasta que a veces Nos toca sacar gente Porque Porque no la hacen Simplemente No tanto porque No la hagan Sino porque Lo que hemos avanzado De que por ejemplo Con una persona Podemos hacer más cosas Este Ya con todas las máquinas Sí Y ahí le hemos buscado Sí Y le hemos este Nos tratado De experimentar Y de Sí Ser más eficientes Buscar la eficiencia En la producción Sí Me da la impresión Pues de que usted Sabe hacer todo Todo Bendito sea Dios Él es un artesano Sí Sí Obviamente Yo Supongo que usted Puede hacer una guitarra Artesanal Completamente También Sí Pero aquí Me refiero A los pasos De la fábrica De principio Bien Usted lo puede hacer Todo Inclusive Tiene que ser el maestro Para enseñarle Sí Exacto Para allá iba Él es el maestro Es el responsable De que todo esté Todo se haga bien Yo siempre le he dicho No puedes dar órdenes En algo que no conoces En algo que no sabes hacer Ajá Tú me vas a ordenarle a alguien En algo que No Yo no lo puedo hacer Sí De manera que a veces Si falta alguno A lo mejor usted Se tiene que meter de pronto Exactamente A veces Por ejemplo Yo por tratar De que salga la producción Yo me meto a hacer las cosas Para no parar la producción Ok Aquí ya entre estas piezas El joven Joven ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? 24 24 ¿Y de laudero ¿Cuántos años lleva? Un año ¿Tres años? Seis años ¿Y ya sabe hacer todo esto Desde Aquí en la fábrica ¿Cuánto lleva? Tres años O sea cuando entró aquí Ya tenía tres años De experiencia Ya más o menos sabía Y aquí Aquí ya dominó esto ¿En cuánto tiempo Hace uno Terminado? Uno ¿Ey? ¿Veinte minutos? A ver Haga uno en diez No lo entretengo Me hago a un lado Así es como llegan De allá donde venimos Justo así Ahorita Él le va a hacer los hoyos Para entrar a las guías Ok Hace los dos hoyos A la vez Hace los dos hoyos A la vez Que para eso tenía ahí La muestra ¿Verdad? Para eso tenía ahí La plantilla Para medirle Para asegurarse Que todo esté bien Si me fijé Que antes de empezar A hacerlo La midió Con la muestra Que tiene ahí ¿A usted le tocó Venir aquí Cuando la fábrica Estaba arrancando? ¿Cuánto tiempo Tiene esta fábrica aquí? Tiene más de 50 años Ah, no Entonces ya cuando usted Entró Ya tenía mucha Ya tenía Yo tengo aquí ¿Y cómo llegó a ser Usted el encargado? ¿Desempeño, verdad? Yo estaba trabajando Antes en otro taller Nada más que este El otro taller cerró Yo tenía 8 años Ya trabajando Yo me casé A los 22 años A los 22 años Empecé a trabajar Yo en otra fábrica Este Y de ahí duré 8 años De ahí me conoció El ingeniero Monroy Y este Pues yo como artesano Este Empecé yo a meterme A los concursos Ahora Los que hay en la fera Y todo Y empecé a Empecé a sacar Algunos premios Y ya de ahí Me empezó a conocer El ingeniero Monroy Y de ahí me llamó Y cada rato me decía Vámonos para allá Vamos para allá Y este Hasta que se presentó La oportunidad Ya vine un Un tiempo de Cuaresma Vine y ya Le dije que si no me va Pero este Trabajo Me dijo Si Pues luego ya sabes Que Ahí está Ajá Esto es como un router gigante Si Le estorbamos A ver Veo que Veo que se nos queda viendo Como diciendo Retírense Esta curvita La trae marcada El molde Si Ah ok Si porque La parte de abajo Es la que manda Para que De arriba Si Si Pues la herramienta Es básicamente Un molde Que ya le permite Sacar la línea Perfecta Y la curva Perfecta Si Era lo que hace Ya Saúl A puro machete ¿Verdad? Pura navaja Precisamente Este paso En lo artesanal Se hace a puro A puro cuchillo Si A puro cuchillo Si De manera Artesanal Como se hizo Al origen Hace no se cuanto tiempo El también está bien concentrado Si Luego O sea La línea de producción Todos tienen que estar Al ritmo Al ritmo Le toca hacer Una pieza en particular Tiene que mantener el ritmo De todos Si porque todo va así Hasta llegar al ensamblado Porque si se atrasa alguno Se atrasa Se atrasa Todo Se atrasan Los que siguen ¿A qué se debe A usted Por qué cree A qué se debe Que ahorita Las ventas Son bajas Es el año Es la temporada Es lo que no entendemos Ahorita Porque realmente Nunca había bajado Tan feo Como Como bajó esta Ahorita Pues a veces Le echamos la culpa Al gobierno Porque Pues por las acciones Que está Haciendo Pero Si En realidad No se sabe A ciencia cierta No ¿Toda esta mercancía Se queda aquí en México Se va a otros países Me imagino que exportan Sí Aquí Mandamos a Estados Unidos Bien Estados Unidos Es su principal mercado Después de México Después de México ¿Aquí ¿Aquí qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿Cómo? La cabeza Ah, ok Hacerle la figura La forma La cabeza Sí Que es otro Otro router Gigante Es una fresa Sí Con una baja De carburo Sí Que también Ya tiene su molde Que rápido Lo hace Con un paso ¿Qué paso tiene? Sí Ok Aquí ya llevamos ¿Cuántos pasos? Tres Aquí con él A los que ya traíamos De atrás De esa manera Quedan todas Exactamente igual Idénticas ¿Usted sabe tocar? Bueno Las hace hacer Pero no las hace tocar Las hace Pero no las sabe tocar La mayor parte De todos los artesanos Sabemos hacer las guitarras Pero no las sabemos Pero no las sabemos tocar No las saben tocar Porque no sé Me da la impresión De que hay muchos músicos aquí Sí Pues ahora Desde hace poco tiempo Que cuando se inició El SIDEC Fue cuando empezaron Ahora sí Que a A dar clases de música Y ahí empezaron A entrar los niños Ahorita Hay muchos niños Enseñándose ya A tocar Sí Pero antes Pues No había las posibilidades Como las hay Ahorita Sí Bien Luego pasa Esta otra máquina Déjeme adivinar ¿Qué hace aquí? ¿Le hace aquí La corbita? No A ver pues Deje ver Este es para Se llama Descachetar Para hacer este Esta Aquí lo van a adelgazar Ahí Ah ok Porque es otra Otra fresa ¿No? Es otro router Sí Es otra fresa Otra router Oiga De todos los Todos los instrumentos Que me dijo Que fabrican aquí Que son bastantes Es hasta difícil contarlos ¿Tienen máquinas específicas Para esos instrumentos ¿No? Supongo Sí ¿O utilizan estas mismas máquinas? Para el brazo De la guitarra fina También las mismas máquinas Ah ok Son las mismas medidas Y todo Pero como un violín También tenemos Este Máquina para hacer El brazo de violín Para Inclusive Para hacer caracol Máquinas similares A estas Sí El procedimiento De todos los instrumentos Es muy similar Es casi similar Es muy parecido Por eso Los hacemos todos Sí ¿Usted le enseñó a él a trabajar? No Él ya Él ya venía Este Ya traía entrenamiento Ya sabía Sí Yo ya Nada más Aquí los corrijo Sí O les arreglo Las máquinas A A lo que debe de ser Wow Hizo Hizo Un rebaje muy grande Bueno así es ¿Verdad? Sí Ese pegamento Es bien resistente Pega durísimo Sí Vamos a dejarle aquí La pieza al maestro Puedo ver esta Esta máquina De estar así La deja así Y es otro paso más Para la creación De una guitarra Para llevar serenata Imagínense cuántas parejas Se han enamorado Con el sonido De una guitarra Dicen que después De ser árbol Y cantándole Los pájaros Al árbol Vienen a Hacer una guitarra Que también Se le canta Se toca y se canta Sí Qué maravilla de trabajo Verlo así Hacerlo tan rápido Tan ¿Ven la diferencia? No, claro Sí Nada que ver Nada que ver Pero si no Se hubiese empezado De manera artesanal Esto no existiría Esto no existiría Ya llegó la industria Llegaron las fábricas La velocidad En que se hacen las cosas Pagaron los costos Sí La velocidad exacta El tiempo de producción Síguile allá De ahí pasa ¿De ahí pasa esta otra máquina? Sí, aquí A ver No están concentrados Al joven Que no lo quieran Interrumpir Con mis preguntas Mejor lo dejamos Trabajar bien Esto es para hacer La media caña Ya para dejarlo así Ah, ok Dejarlo así Redondito Ok Ok Vamos a ver Está reacomodando La máquina Porque me imagino Que la utilizaron Para hacer otro tipo De pieza Estaba haciendo De tercerola ¿De otro instrumento? Más chico Ok Entonces ¿El mismo trabajador Se involucra En todos los demás Instrumentos? Sí ¿Sabes que Por decir Ahorita Usted dice Vamos a hacer Puras guitarras Toda la gente Hace puras guitarras Y ahora vamos a hacer Puros violines Todos hacen Puros violines Ajá Ok ¿Y qué es lo que más hace? ¿Guitarras españolas? Guitarra española Es el Es lo que más No sé A lo mejor Es lo más fácil De aprender a tocar Un violín Se me hace a mí Más difícil Pues es Es lo mismo Casi Lo mismo Que vas a aprender En notas Acá También Lo tienes Que aprender Tienes Que ver El O sea Quiere decir Que este joven Opera Estas mismas máquinas Para hacer cualquier Instrumento Para hacer Nada más Las acomodan Con las fresas De cada una Sí Y como es fácil De ajustarse Por eso Yo de pronto Pensé Que había Otro cuarto De máquinas Para hacer Otros instrumentos Con estas mismas Con esto Con esto mismo Con esto mismo Con esto mismo Estas máquinas ¿De dónde las trajeron Oigan? Estas son hechizas Ahora sí que Las copian Nomás Se copian De las ¿En serio? Sí Estas máquinas ¿Las hicieron Aquí ustedes? No Las mandamos a hacer Pero las hicieron Aquí mismo En Paracho Aquí En Paracho Wow ¿Y qué ha pedido Es el que las hace? Cardiel Cardiel ¿Él sigue activo? Sí ¿Él se dedica a esto? Sí ¿Él les da mantenimiento También? No Tenemos una persona De mantenimiento ¿Y todas las máquinas Así, Ben? Sí Nomás ¿Qué es estos? Estos sí son de fábrica Los trompos Pero Este es hechiza Todas esas son hechizas Wow Es un genio Este hombre Es que como Ahora sí que A veces Tomamos una copia O una foto O una foto De alguna máquina Este Original Y de ahí Nos bajamos Para Ya le decimos a él Queremos una Que nos hagas algo así Una máquina Que haga esto Y aquí está la foto De la máquina Que lo hace Ahora tú haznos una A nosotros Sí Fíjese que Qué talento Del hombre De veras Vamos a lo que sigue Otro paso ¿O qué? No es de poca Regularmente Así trabaja De rápido Así son los genios Más rápido A esta velocidad Llega a ser hasta 200 Bueno, más rápido Dice Bueno No le quito el tiempo Para que le siga echando ganas No lo quiero desconcentrar Ah Ah bueno Es que el cuadrado ¿Dónde está un cuadrado? Ya no hay Pero pues Aquí está Es el de muestra Ahorita lo regresamos A su lugar De estar así De estar así Ya va así Mucha diferencia ¿No la está haciendo Los hoyos? Ya le hizo los hoyos Los tres hoyos De un De un golpe De un solo golpe Sí Oiga y este señor Que hace las máquinas ¿Dónde aprendió A hacer máquinas? ¿Aquí mismo? Por la misma necesidad Pues este Son personas Que han salido fuera Y se han Se han preparado Este Ese muchacho Ha andado Creo Por así En Rusia Y por allá Tiene una mente Muy amplia Sí Y ya traía talento Que vino Y aplicó aquí Sí Sí Ya tiene muchos años Haciendo máquinas Antes era Era un profesor Que Que se llamaba Moisés Este Hanacua Él era el que hacía Antes las máquinas Aquí a Paracho Y ya después Que empezó A este ¿Tardía? Ajá A ver Este está cuadrado ¿Este estaba aquí? No Este es de estos Este es de aquí Ah ¿Sí? Este paso Fue el que le hizo Sí Esta pequeña bolita Se le quita ¿Qué? Sí Es que luego pasa Que se elige Ah, ok Pero ahorita Lo que está haciendo Es quitarle este Sí Ya para que quede así Ok Este Esta no le hizo lo yo No Este ya lo dejamos Para que vayan viendo Como Ok No Ya está Este ya quedó Muy atrás Es que ya quedó Atrás Sí La ahí Este ya quedó Muy atrás Ah Está el de abajo Ah Está el de abajo Aquí No tienes ¿Aquí es esta máquina Que hace este corte? Mira Nada más Nada más señalalo Es que tenemos Otra plantilla Ok Es la plantilla Para el bajo cesto Ahorita la máquina Está configurada Para hacer esto Para hacer este Largo Está programada Para este No tienes No tienes Uno por este Pero hay mucho lío No No más No más Halo así Nomás muéstralo Cómo lo hace Ponte por allá Para que lo tomes Bien No le hace que lo prendas Como si lo fuera A hacer de nuevo Oiga Camino Todo esto Que ustedes hacen Aquí es Acústico Pero ¿Se puede hacer Eléctrico? Sí Sí Inclusive Se hacen Electroacústicas Se compra La pastilla Y ya se le coloca A la guitarra Y se hace Electroacústica Aquí lo hacen También ustedes Aquí también se hace Ok Eso sería Lo que haría En todas Estas piezas En todas Estas piezas Perfecto ¿Y aquí ya Él termina? No Ahí Ranura Aquí le falta Ranura Donde entra La costilla Esta ranura Él la hace ahí Esa es una sierra Normal Sí Es una Igual Cualquier instrumento Lo pueden hacer Electroacústico Sí ¿Y qué es lo que más se vende? ¿Lo acústico 100%? Lo acústico ¿Sí? El electroacústico es muy poca la gente que lo pide Porque a veces se les hace muy caro por lo de la pastilla está muy cara Pero casi normalmente es acústica nada más Ok Y aquí ya él termina, ¿no? Él termina hasta aquí su trabajo Pero todavía para terminar el brazo Todavía hay que darle aquí Y hay que darle aquí Aquí se le da A ver, ahorita que ranure uno Ok Ok Pero ya es otro operador Ya le corresponde a otro Pero siguen los pasos para ese todavía Todavía no queda terminado Todavía no queda terminado Todavía de ahí pasa a lijarse Ahí es los rodillos esos que están ahí ¿El último paso es la lija? Es la lija No Bueno, obviamente sigue el barnizado Todavía sigue ahí la rezanada La puesta de periódico en la parte de atrás La pegada del diapasón Este ya es un brazo terminado? Ese es un brazo terminado Es que ya de aquí Al terminar aquí Ya siguen todos los ensambles Esta parte lo hace la señora que está ahí Todo lo que es el diapasón Entonces ya se lo entrega a la que está aquí Ya ahí ya pega el diapasón Y ya de aquí pasa a lijarse Pasa a barnizarse Y luego pasa para ya ensamblarlo Ok Que se dan las ranuras Esa es la runa donde llega el Sube más el disco Para que te quede aquí En nada Si una pieza de estas llega a ser un mal corte ya se echó a perder ¿verdad? Si Toda completa Pues falla allá Ya en la armada ya falla todo Si quedó algo mal ya no sirvió para nada El otro paso es darle aquí A él ya no le toca pero Es otra cepillada Y luego es aquí Aquí ya terminó el juego ¿verdad? Aquí ya se termina todo Gracias Lo felicito Está buenísimo en lo que hace Sigue echándole ganas Ok Y luego de aquí pasa al Ya de aquí Pasa aquí Ahora vamos con lo del diapasón ¿Aquí qué le hacen? Aquí le pega la parte esta Ah esta ¿Qué es lo que está haciendo la señora? Viene desde allá A ver vamos a ver Hay muchas mujeres trabajando Sí Mire No más que no tenemos Aquí se lo traen en bruto Aquí viene en bruto Desde allá Allá se corta Y aquí se calibra Para que quede como este Se queda este espesor Entonces ya de aquí Se pasa a la señora Aquí la señora La señora se encarga de De agujerar también Ahí los agujera Y luego pasa A lo que está haciendo ella A sacarlos ya A lo que va a ser el tamaño Ok Ahí tiene un molde también Sí Estos son los que ya están terminados No estos Estos son todavía Estos todos son de acá Estos son los que ya hizo ella Inclusive se ve más Sí 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 Ella es lo que hace Ella hace esto Doña Yola No tiene uno por ahí Para que nos Lo entraste Un día pasó ¿Qué entraste también? No se entraste a uno en blanco No se entraste a uno en blanco Aquí también son Nos vamos a regresar Hasta atrás Es que aquí A este de una máquina Se le saca la boca aquí Estamos regresando Hasta allá Buenas tardes ¿Qué pasó? ¿Por qué regresamos para acá? Porque hasta acá está la máquina De sacarle No Trompo media luna Diapasón Esta pieza se llama diapasón ¿Verdad? ¿Diapasón? Que es lo que está aquí El operador haciendo esto Sí Ah Ahí está sacado aquí Pero este se le saca aquí También aquí tiene sus guías Entonces Los hoyos que Nos dan allá Sirven para ponerlo aquí Ya tiene su guía también Ahí tiene un tope ¿Verdad? Sí Es imposible que se pase Sí Estos orificios son importantes ¿Verdad? Son la guía para muchos pasos Es la guía para todos los pasos Sí Darle la forma Darle el entresaje este Y igual el brazo Trae todo Sí Sí Entonces ahora Sí No hay pierde Sí Todo le queda igualito Es que de otro modo No pues no A la hora de ensamblar Se mueve Y esto es para que no se mueva No se descalibran las máquinas Que de pronto Ah caray Y ya no están saliendo como debieran Porque algo se movió Más bien las guías Las guías Que tienen desgaste Por lo que Por tantas pasadas Y es la labor de usted De pronto estará revisando Sí O sea ya yo checo Y le digo No pues espérese tantito Vamos a pararle Entonces ya después de ahí Después de que se vienen aquí Se mete a esta máquina Para pintarlos De negro Esa máquina no lo pinta De negro ¿Esta misma? Sí Ahí donde le está poniendo ella Esa misma máquina Le pone tinta negra Y ahí no lo pinta Ok ¿Y aquí qué pasa? Se rompió Entonces después de que nos la entrega La señora Se pasa aquí A hacerle las Hacerle las ranuritas O sea Estas piezas Las mete a la máquina Pintadora Ya salen pintadas Luego de ahí Hay que hacerle Las orificios Para los Aquí le vamos a Vamos a hacer Uno en blanco Porque no hay pintados Ok Vamos a pensar Que ese ya estaba Pintado Es que tiene 19 discos 19 Este es para las guitarras Hay otro para los bajosescos Este es para la guitarra Este es para La mandolina Este es para el requinto Y este es para la tercerola Bien Ok Como no hay pintados Pues aquí se lo muestra En blanco Ahora De aquí La señora Los entrasta A darle el crédito a usted Ella misma Hace estas ranuras Ella hace todo Después de que se los entregan Pintados Ella hace las ranuras Hace ya todo Lo demás Y ella misma Mete estas a la pintadora No La pintadora es ella Ok Ella Todo lo que haya que pintar Hay que dejárselo a ella Sí Y ella ya Ella le va a poner Los Los rieles Ok Ok Como tiene ya Bien aprendidos Cada movimiento No da golpe en falso No No da golpe en falso Cuanto tiempo tiene usted Haciendo este trabajo Disculpe Dos años Pues es muy buena Aprendió bien Me imagino que entra A otra máquina Donde le corta estos Aquí Con lija Ah con lija Va a darle crédito Con lija le quita Los sobrantes Perfecto Contratada Y ya de aquí Así como los tiene Estos son paquetes Ya terminados Estos ya son Aquí terminó ya ella Aquí terminó ella Y ahora de aquí Pasa a pegarse al brazo Ya pasan los paquetitos Que ella hace Ya Aquí se los arrima a ella A ella le llega el brazo así Como lo deja el joven Como lo deja ya Quitándole esas dos partes Los últimos dos pasos Que usted le dio Y ella le pega El día pasó Déjeme A darle el paso Para que lo pegue Ahorita Para que Ahorita 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 Lo vamos a pegar este así en blanco Para que A este se le da también Una parada Aquí Queremos que nos haga Una pequeña demostración De cómo lo pega Gracias Ahorita Para que Para que quede parejo y ya no hay manera de que quede arriba o abajo, estas ya son importantísimas. Entonces empiezan a hacer guitarras y en un mismo día salen las guitarras ya terminadas? De un día, osea llevamos una tarea adelantada para que pueda salir, entonces por ejemplo la de hoy, todo lo que salga hoy es para mañana, pero la de por ejemplo la del viernes que estoy trabajando es la que se esta armando ahorita. Ahí entra la presión, si verdad? No tiene que entrar a presión. No? No tiene que entrar fácilmente? Cuando están mal agujerados es cuando ya no le dan. Que de pronto algo se descalibra verdad? Si, a ver. Ya se queda una entrega bien al rescate. Si. Pone de a seis. Ahí. Ahorita nomas va a poner. Esa es una prensa verdad? Pone de a seis en cada. Si. Ya los deje ahí apretando por. Ya de ahí pasan a lijarse. Aquí deberían de haber seis, solo que para la demostración que andamos haciendo solo pusimos esa. Son seis por cada. Seis por cada carrete de cada. Por cada espacio. Si. Se acaba en 36. Si por 6 es 36. Ya entran a la lija. Ya de ahí se los entrega así y entran aquí. Y el es el lijador? Esos no. Esos son los brazos de contrabajo. Si es lo que estoy viendo. El mismo lija todos? No. Hay otra persona. Él ahorita como los contrabajo los hacemos en la otra área. A él le toca lijar el brazo de la otra área. Del contrabajo, del guitarrón, de la vigüela, de todo lo que es. Él lo vimos. Ok. Esta es la parte de aquí. Yo le hice el golpe al patrón. Y lo empezaron a fundir en aluminio. Ok. Tum, 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 tum. A ver, dame chance, señor. Esta muy de moda ese contrabajo. Y ya de ahí? Ya de ahí se va la lija. Si. Con permiso, joven. Deje limpado aquí un minutito. Son dos calibres diferentes de lija? Si. Ese es para desgastar y este nada más es para acertar. Ok. Este es más grueso que ese otro. Esta es una aspiradora, verdad? Si, si no se llena de polvo aquí. Terrible. Mucha lija. Que quede suavecito. Ay, mira que bonito quedó. Entonces, aquí hay varios lijadores. El señor estaba lijando lo de las paredes. Hay dos piezas que me menciona. Pero hay otro que lija lo de. Hay otro que el que elija la guitarra. Lija el brazo. O este. Ok. Y ya de aquí. Ella lo. Ella lo pasa a rezanar. Y lo, le lo barniza.